Hola a todos, soy Luis Anc y les doy la bienvenida a esta nueva serie de mini guías en las que daré tips y consejos a los nuevos jugadores, cosas que tal vez sean un poco obvias, pero tienen un potencial alto que muchos novatos apreciarán. Muchos de estos tips los daré con este nuevo personaje que me hice en el servidor de EU, ya que aquí no tengo nada de crafting, nada de champion points, nada. Tampoco jugaré con addons, todo con el fin de dar los consejos los más sencillos y cercanos a la experiencia de un nuevo jugador que se pueda. Pronto haremos directos en este servidor también, solo es cuestión de que avance un poco con esta maga y me organice para asignar un día y un horario para jugar, y en el que obviamente todos ahí en España estén despiertos y disponibles para entrarle al vicio. Así que si eres un jugador nuevo, te doy la bienvenida al juego, espero lo disfrutes tanto como yo y que esta serie te ayude a progresar rápido y cumplas tus objetivos pronto. Pero ahí va mi consejo básico para este juego. El consejo es, disfruta el juego. Sobre todo si eres nuevo, no tengas sed de poder, no te precipites a buscar builds o preguntar que arma o armadura es mejor. Juega, conoce, viaja, experimenta, ve aprendiendo poco a poco que no te preocupe en nada hasta que llegues más allá del nivel 50 y cumplas con los primeros 160 puntos de campeón. El juego es relativamente fácil, así que no deberás tener problema en realizar lo que te pido en este consejo. Si avanzas muy rápido de nivel, te estancarás bastante porque estarás muy avanzado pero sin conocer tanto. Este juego es genial para todos aquellos que pueden mirar su belleza en cada aspecto y en cada detalle. Y bueno, pues sin más por decir, soy Luis Hank, los espero a todos en el próximo video, les deseo un buen día y buen juego. ¡Gracias!